Hola José Alba, saludad Voy a grabar un vídeo de la calzaba, Alba Diago Alba Algo Ya estamos grabando Que no hemos venido, mira, que se han venido José y Alba el fin de semana Y no hemos venido a la calzaba, así que Os voy a grabar un poquitito para que veáis la calzaba que hay en Almería Para que os animéis a venir a visitarnos Y todos, que es una cosa muy chula para ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!